A unas horas de que inicie un nuevo éxodo masivo de migrantes desde San Pedro Sula, autoridades de Honduras reportan que van 11 muertos, más de 1200 enfermos y un futuro de deportaciones como resultado de la caravana que salió en octubre desde Centroamérica con intenciones de ingresar a Estados Unidos. Mientras en México, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que se busca evitar un nuevo portazo como él que se dio en el puente internacional Ciudad Hidalgo, Chiapas, por lo que ya contactó a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, para evitar otro incidente. Gasolina de Texas va a Guanajuato, Diego Singué en entrevista, el funcionario federal. Dijo desconocer el número de migrantes que formarán la cuarta caravana que atravesará el país, y pidió no especular. No. Obstante, de acuerdo a defensores de los derechos de los migrantes y distintos medios de comunicación, se estima que serán alrededor de 15.000 personas que salgan hoy de Honduras. Cientos de personas que buscan huir de la pobreza y violencia partieron desde la capital de Honduras. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras. Esta es la segunda caravana que tiene a Honduras como punto de partida. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras. Los migrantes desafían las advertencias del presidente Donald Trump de que no permitirá el ingreso a su país. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras. Las caravanas de centroamericanos han enfurecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras. Para impedir que la caravana llegue a su destino, Trump anunció que desplegará miles de soldados para reforzar la seguridad en su frontera con México. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras. Cabe destacar que que en octubre un grupo de migrantes partió desde la empobrecida nación para cruzar Centroamérica y todo el territorio mexicano. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras. Estas unas 2.500 personas de esa primera caravana aún se encuentran en Tijuana. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras mientras que otros 7.270 regresaron al país. De acuerdo con autoridades de Honduras. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras han sido aproximadamente unos 9,000 centroamericanos. En su mayoría hondureños, quienes llegaron a México a partir del 19 de octubre de 2018. Foto, Gilberto Sierra, la prensa de Honduras en Cina recalcó que la apuesta del gobierno federal es por el derecho a la movilidad humana. Por ello, quien entre de manera regular con su registro, no tendrá ningún impedimento. Chiapas se alista el fiscal general. De Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, dio a conocer que se han instalado cuatro mesas de trabajo en Tapachula, que tocan temas como seguridad, control migratorio, gobernabilidad, ayuda humanitaria y laboral, de cara al éxodo que parte hoy desde Honduras. Cabe señalar que sectores productivos del centro de Tapachula, dieron a conocer hace unos días su postura sobre la llegada de esta nueva caravana y solicitan a las autoridades que eviten su instalación en el centro y que sean enviados a las instalaciones de la feria mesoamericana, algo que al momento las mismas autoridades no han fijado. Lanzan advertencia Alden Rivera, embajador de Honduras en México, advirtió a sus connacionales de los riesgos de tratar de llegar a Estados Unidos, ya que afirmó suman 11 las muertes de hondureños en diversos hechos en territorio mexicano, además de que en Tijuana se vive una crisis humanitaria por los cerca de 3.000 refugiados que esperan a que las autoridades estadounidenses les den trámite a sus solicitudes de refugio. De esos 1.200 están enfermos. Falleció el onceavo Josué Arcángel salió de Honduras el 13 de octubre de 2018 con la primera caravana migrante. El 19 de ese mes ingresó a México solo para ser arrollado por la bestia en su intento de llegar a Estados Unidos. Herido de gravedad, el joven de 23 años fue ingresado a un hospital de Saltillo, Coahuila, en donde el pronóstico médico no fue nada alentador. Su madre recibió la noticia y viajó con una visa humanitaria a México en donde acompañó a su trabajo durante las semanas que duró su agonía. La señora pidió a los demás hondureños que están pensando salir del país en busca del sueño americano, que no intenten esa larga y difícil travesía. ¡Suscríbete al canal!